¡Bienvenida, Luisa! ¡Dwine, dwine la música, dwine! ¡Dale gas, dale gas, dale gas! ¡Dale gas ahí, que me voy a parar y te voy a enseñar! ¿Está bailando? Sí, dale gas, me voy a parar, me voy a parar, me voy a parar. ¿Cómo la ves? Eso es, bailanta, Luis, eso es, bailanta de casamiento a las 6 de la mañana, después de haberte tomado Gie Whisky. Con la corbata acá. ¿Es tu pasito o sello? Sí, 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 no, yo tengo varios. ¿Ah, varios? Empecé a ir a los bailes de rock y todo, yo tenía 15 años, te puedo nombrar la caldera del diablo, el faro. ¿Hacías Pogo? ¿Te gustaba el Pogo? Me gustaba, era ahí a Dino y los Montevideo Blues, ver a, yo qué sé, a los Moonlight, a Canelo Bulldog, a los iracundos. Claro. ¿Y para el 2 y 1 cómo estabas? El 2 y 1 era el más clásico, yo tenía mis pasos. Ah, no, culpa, 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 perdoná. Eran bastante exclusivos. ¿Conquistabas con el baile? Sí, 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 sí. Ah, la cara. Tú, con esa forma de hablar, qué lastima. Ay, por favor. Tenés que comprenderme. Pero ¿sabés lo que es ver? Ver, ustedes tienen que haber ido, ver las bandas de rock ahí. Obvio. ¿Qué es eso? Ahora me doy cuenta. Un collage, ¿qué le decimos? Ese es Salame, ¿quién es? ¿Vos? Luisito, mirá. Ya veo. Para todos los gustos tenés. Qué carrerón, eh, Luis. Qué personajes, eh. Qué personajes. Y tuvieras que... Gastos comunes yo hice como 20 y pico de personajes. ¿Qué? Gastos comunes nomás, güey, de Calegro, bueno. Y lo caro que eran. Ya es hora que me retire, no me digan nada. No, no, no. Y lo caro que eran. Y que siguen siendo, digo, los gastos comunes. ¡Po! Por Dios. ¿Cuáles, de todos esos personajes, cuáles son esos que te quedaron? O sea, no solamente a vos marcaba fuego, sino a la gente, que todavía la gente... En la gente, bueno, masivamente me conocieron por aquel, este, del diario que era El Mecánico. Claro. Ahí fue el recontra trampolín para toda la... El comercial decís. El comercial, comercial. Del diario El País. Del diario El País, que era el concurso de quien invocaba más los titulares del diario. Y yo hacía con Roberto Bornes la fosa del Mecánico. Sí, era muy bueno. Muy bueno. Y ahí me tomó De Calegrón y me llevó. Me llevó para ser el mismo personaje. Y en De Calegrón, ¿cuál fue tu personaje? Ese fue el personaje. Ese. Ese. Pero después estaba... Ahí está, con el espaltera ahí arriba. Arriba a la izquierda. Estaba aparte. Es que era el Gigi Goyen. O sea, que si hoy tuvieras que volver a elegir... Gigi Goyen. Diego, vos te acordás del Gigi Goyen. Sí. Permiso. Era tremendo. Hoy soy humorista. ¿Pareces a algún humorista? Claro. Dice que quisieron prender fuego el zoológico. ¿Y de qué se sospecha? De las llamas. Era bastante tonto, pero... O sea, que si tuvieras que volver a elegir un personaje para hacer... El hijo a Pedetti, que no tiene letra. Ah, Pedetti era tremendo. Pedetti era muy bueno. Y el niño que hacías también. El niño que hacías, sí. Piti, que lo hacías con el espaltera también. Pero todos tienen... No sé, todos son como hijos. Yo en esto, que ya voy a decir que voy a estar en el anclo... No, no. En esto hablo mucho de los personajes que llegan a ser hijos tuyos, ¿no? Que llegan a ser tus hijos, porque los criaste, los alimentaste. Esto era tremendo, qué divertido. ¿Cuál era este? Pedetti con Maxi. Con Maxi de la Cruz. Estuvimos acá haciendo... Ah, prensa. Algún partido de Uruguay. Sí. Algún partido de Uruguay. Uy, pero tiene años esa acreditación. Uruguay-Brasil. No, no. Era Uruguay-Brasil eso. Yo tuve una conferencia de prensa en Uruguay-Brasil. Cará, que me hiciste acordar, Diego. Pero en Maracaná. Sí. Lo decía acá en el estadio. En Maracaná. Y tuve una conferencia de prensa. Como Pedetti. No. Estaba pasarela. No puedo creerlo. Pasarela. Pasarela técnico de Uruguay. Pero pará, hiciste alguna... Sí, Darío. Darío Silva. ¿Preguntaste alguna pregunta? ¿Eh? ¿Preguntaste? ¿Pero cómo le dije para qué? A este, a este, a este... ¿Pero preguntaste impersonal qué? Pero escúchame, me dice. Creo que era Peire. ¿Te acordás de Peire? Udito Peire. Hubo Peire. Udito Peire era el secretario de prensa de la selección en ese momento. Exactamente. Entonces me dice, ta, te damos el espacio todo bien, pero chiquita, cortita y sos el último. ¿Para qué? Chico. Yo soy para así, no sé, acá. Tú tienes jugadores. Es que es italiano. Tengo una cosa en acá. Me pongo, pasarela. 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 No, no, no. Me pregunta si cuando vas a atacar. Nadie sabía que se iba a presentar. Los periodistas extranjeros. No. No sabían nada. ¿Sabés qué hora que lo estás contando me estoy acordando? A pasarela se le empezó a transformar la cara. Me acuerdo. No, no, no. Pero no sabían nada. ¿Cómo no? No, nada. Nada. Le gritabas así, pasarela, me muero. Estaba pasarela ahí con los jugadores. Claro, en conferencia de prensa, Pedetti fue la última, el último periodista en preguntar. ¿Y vos te acordás de la cara? Me acuerdo que a pasarela se le empezó a transformar la cara y miraba para los costados como diciendo, ¿qué hago da esto? El que entendió enseguida fue Silva, como es Darío. Darío. Entendió, y había otro jugador, no sé si era. No, no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Darío hizo el gol y se dio el besito con Recova. Exacto. El piquito. El piquito con Recova. Si vos tenés una situación, que viene un jugador, una marca que viene de la olímpica a la mesa, bueno, ¿es el 6? Si te quedas serio así mirando. Porque si no, yo no voy a pensar que vos tenés una situación determinada para una eliminatoria. Y me levanto y me voy y dejo a todo el mundo varela. ¿Es el 6? ¡Júatela! Daniel, ¡júatela! ¡Júatela! Imagínate eso. No, no, no. Imagínate eso con Bielsa hoy. Me muero. ¡No! Por favor. Imagínate hacerte la bielsa. Decirle a Bielsa, mirá. Uy, además vos acordás. Pará, lo podemos reeditar, lo podemos reeditar eso. Conferencia de Bielsa, próximo partido de Uruguay, acá en el escenario. Acreditamos. Paz y reeditamos un Peretti. Le di para preguntar el último a Bielsa. No, no, no. Y pasarela dentro de, bueno, de todo, como que la eludió. ¿Qué te dijo? No, no, no. En eso tenés razón. Qué tremendo. Por la duda no te entendió nada. Se dio cuenta fue Darío Silva que hacía así. Claro. Qué divertido. Pero bueno, ¿cómo surge el tema del regalador de bicicletas? Bien, estaba hablando, este... Victoria. Está hablando con Victoria. No, el regalador de bicicletas surge porque mi padre, que no tenía mucho dinero como regalarme bicicletas muy seguido. Entonces me arregló una bicicleta cuando yo tenía 10, 12 años. Este, bueno, está, anduve, tal, se vino a piche la bicicleta, tanto andando, no sé qué, como que la archivé, la guardé, no sé cuánto. Y mi padre, con todo ese cariño y amor y dedicación, fue al galpón, no sé qué, la pintó, le puso los frenos, le puso la cadena, le puso... La hizo la nueva, la misma, la misma bicicleta, sin que yo, él, supuestamente, creía que yo no sabía. Entonces le pintó, y hasta le puso, mirá qué sutileza, yo le decía a este Acuca, de que le puso una calcomanía de Bazar Mitre. Ay, mi amor. Para darle... ¡Crestigio! ¡No, era! Comprada en cualquier lado. La esquina que la compré usada. Era nueva en Bazar Mitre, mejor Bazar y más conocido y más caro de todo monte de videos. Y yo cuando la vi, y la había pintado de rojo al azul, azul, mi color preferido. Yo sabía que era la misma. Pero te hiciste... Esa es la mejor actuación de mi vida, querida. Esa fue la mejor actuación de mi vida. Y además, lo subrayé con esto que yo creo que ahí ya... ¡Y es más grande! Claro, no había... Era la misma. O sea, no solamente actuación, sino que guión también. Claro. Este guión. Y bueno, surge un poquito de ahí, porque esto, el regalador habla de mi infancia, de mi liceo a usar, de las primeras veces en la televisión, en el teatro. Yo qué sé, teatro con Luis Charminare y Alberto Restuche, imagínate lo que era. O sea, era el absurdo por ocho. Era una locura. Y yo me sentía divino. Yo me sentía re bien. Y volviendo a esos recuerdos con tu papá, también leía que tenía un proyector que proyectaba películas de cine en el barrio y después se armaba como una especie de tertulia hablando de lo que era la peli. Exacto. En nuestra casa, él tenía un proyector de 16 milímetros y pasaba películas de Chaplin. Y no solamente para ver y pasar un momento ameno y reírse, sino que como Chaplin era una persona, viste, que era un luchador social, digamos, de aquella época. Y entonces, después de terminar, bueno, ¿qué te pareció, Coco? ¿Qué te pareció? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué el personaje hace esto? ¿Por qué lo otro? Vamos a hablar. Y eran unas tertulias, una cosa, viste, que yo nací ahí en eso. Pará, y hablando de tertulias y todas las cosas que te han tocado hacer, recién estábamos viendo ahí en Sinvergüenza cuando hacías de Neymar. No te acordabas. No te acordabas. Ay, qué ridículo, por favor. Son tan horribles. ¿Qué es Neymar? Bueno, pero vos no tenés ningún miedo al absurdo. A ver, a ver, a ver. Es parte de tu trabajo. ¡Buenas notas, aleluya! Pero pará, ¿qué dices vos? ¡Buenas notas! Porque, aparte, me lo vendieron a Italia. Bueno, ¿cómo ha bendido? ¿Qué ahora? ¿Ahora es pastor evangelista, José, que está haciendo esto? Y una consulta que le voy a hacer. Una pregunta que le hago, porque lo veo con... ¡Aaah! ¿Qué pasó? No lo toqué. ¡No lo toqué! Ah, sí, bien. Bueno, perdón. Claro, porque él siempre es un exagerado. ¿Te acuerdas que lo tocaba? Claro, claro. Sí, sí. Hacía ocho pilotas. Cualquier cosita, sí, sí. Sería por eso. Sería por eso. Me volcaba. Mirá. Mirá. Pero, Leymar. ¿Qué? Se agarra el corazón. Gran recuerdo. ¿Qué, Leymar? Leymar, tú tú ven, tranquilo, tranquilo. Y aparte, sigan diferentes personajes, ¿no? Dependiendo de los temas de actualidad. ¿Vos decís acá o...? Acá. Sí, acá es diferente, dependiendo un poquito de la actualidad y la cosa. Ahí se el Papa, Rafael Acarra, aquel de Kiss. No me acuerdo, el cantante de Kiss es que está... Sí, sí, ¿cómo se llama? Bueno, cantante de Kiss. No me acuerdo. No me acuerdo no. Y después también, en el Calerón, en Gastos Común y todo eso, y se pila. Y en el regalador de bicicletas también interpretó. Claro, hago un pequeño, un pequeño, un pequeño este... Monólogo. Como una presentación. Un revival. Claro, pero cuando uno hace... Bueno, está. Varios personajes recordando todo aquello, como que van a verme. Porque la situación es muy fácil. Yo, después de que me operé, se me ocurrió hacer esto. ¿Entendés? Entonces, la situación es que yo, Orpi, voy a ver a Orpi. Claro. Es eso. Y recordamos entre los dos. Entonces, no se sabe bien cuál es el Orpi, si está vivo, si no está vivo. Homenaje. Un pequeño homenaje a todos aquellos hijos míos que son los personajes. Claro. Es sencillísimo, pero muestra y tiene ese equilibrio que a mí tanto me gusta del humor, la sensibilidad, la nostalgia, el yo qué sé, tiene muchos tipos de emociones. ¿Lo trabajaste con Fernando Schmid? Sí, yo le di todo esto, lo grabamos, le di todas las anécdotas, anécdotas de Soterráneo y Magallanes. Ah, mi amor. Están ustedes incluidas. La parte de ustedes es brutal. Ay, pensé que no te acordabas de cuando fuimos con ustedes. No, no, cuando te subiste a la mesa, no, eso tenía que estar. Cuando baja la muchacha, una de las tantas, ¿qué se pueden contar? Las cuento acá, que baja la chica, a veces el doctor Adán Simis me dice, yo soy este nieta de María Rosa, tu maestra de quinto año. Y es verdad, era verdad. ¿Cómo está María Rosa? ¿Me voy a acordar? ¿Te acordás? ¿Cómo me voy a acordar? René, Brenda, Ana María, Raquel, María Rosa y Nelly, de las seis me acuerdo. Sí, me acuerdo. ¿Y cómo está? No, ella falleció. Pero se acordaba de mí cuando me veía en televisión, lo primero que... Claro que se acordaba de vos, ¿cómo no se me acordaba? ¿Y qué decía? Se miraba en la televisión y decía, yo sabía que este terminaba mal. Muy buen, qué tremendo. Excelente. Bueno, entonces vas en el Teatro del Anglo el sábado, 16, 21 horas. Exacto, exacto. Estuvimos todo el año pasado. En la antigua farmacia, ¿no? ¿Cómo? En la antigua farmacia, ¿eh? No, no, no. Esto del 16 es... Es acá en el Teatro Anglo. Pero ya se habían presentado antes. Estuve todo el año pasado. Fui a presentarme por una función, el Anglo, que tiene 280. Imagínate, la lleno. Claro. Me hago para dos meses. Dos meses en... Va a traer un buen 9 para Fénix. Estoy. Podés traer un buen 9 para Fénix. Claro. Y este sábado, pasado mañana, estoy por acá cerca, la vieja farmacia Soli, con el... Una noche con Solange. ¡Ay, Solange! ¡Solange! Una noche con Solange. ¡Liars! ¡No, no, no! ¡Esto es producción, viejo! ¡Esto es producción! ¡Tremendo! Una noche con Solange. ¿Qué es de la vida de Solange? Mi querida amiga Solange, la conocí en el 91, una mujer divina, increíble, la adoro, la única mujer que me dio plata. ¡Por favor! ¡Cómo no la voy a querer! ¡Cómo no la voy a querer! Y es un show sumamente, en serio, sumamente gracioso, participativo, en la medida que quieran participar. Claro. En la medida que quieran participar, extendés la mano y quien quiera subir, no, no. Pero cada vez más la gente quiere hacer cosas y yo siempre digo que me parece que todos deberíamos un rato de nuestra vida, una vez por semana, hacer algo, hacer algo distinto y olvidamos lo que somos y no sé, ser alguien diferente a lo que somos habitualmente, negar la realidad, porque la realidad es jodida, pero eso va a estar este sábado 12 en la farmacia a las 9 de la noche, que ya la podés llamar, está todo bien, y el otro que se crece una cosa mucho más, digo, más sentimental, más sensible, no sé, es todo, la vida mía, por todos lados se ve la vida mía, de los profesores y la escuela y la casa y mis padres. Las entradas por red tickets, ¿verdad? Red tickets y red pagos, exactamente, hablamos de todo, ahí en el regalador se habla de todo, de todo, se habla de todo lo que fui, tiene mucho humor y tiene también los bailos, distintos bailos, se bailaba distinto, había uno, me iba a parar, había uno que se bailaba así, así se bailaba. Así baila Jocas hoy por hoy. Gracias, Lucho. Sí, gracias. Dale, gracias. Vamos. ¿A todo nada? A todo.